Pero no hay vitor que pinte los ojitos de María, los ojitos de María Un vitor que pinte los ojitos de María Un vitor que pinte los ojitos de María Y yo de esos ojitos Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como el amor en cadenas Para unirnos entre sí Que en cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida El amor en cadenas Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos toda la vida El amor por el amor Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El amor por el amor Acceso de Dios Gracias Gracias